Nuestra Señora de los Ángeles Nuestra Señora de los Ángeles es una invocación mariana muy venerada en la iglesia, especialmente en Costa Rica. La historia de esta devoción se remonta al siglo XVII y está vinculada a un acontecimiento milagroso que se considera el origen de todo el culto. La tradición cuenta que, el 2 de agosto del año 1635, en la provincia de Cartago, Costa Rica, una humilde mujer indígena llamada Juana Pereira caminaba por un sendero cuando encontró una pequeña imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos, cerca de un enrollo llamado Los Pardos. Sorprendida por el hallazgo, Juana llevó la imagen a su hogar y la colocó en un pequeño altar improvisado donde comenzó a orar y a rendirle homenaje. Días después, la imagen había desaparecido misteriosamente del altar de Juana. Sin embargo, al poco tiempo, la encontró nuevamente en el mismo lugar donde la había hallado la primera vez. Este suceso se repitió en varias ocasiones, lo que llevó a Juana a creer que la Virgen deseaba quedarse en aquel lugar específicamente. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente entre la población local y pronto muchas personas comenzaron a acudir al lugar para orar y rendirle homenaje a la Virgen. Con el tiempo, se construyó una pequeña capilla para albergar la imagen, que se convirtió en un centro de devoción y peregrinación. La Negrita, como la llamaban los costarricenses, fue coronada solemnemente el 25 de abril del año 1926. Cada año, el 2 de agosto, miles de fieles acuden en peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles en Cartago para celebrar su festividad. La imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles es representada como una pequeña estatuilla de madera tallada de unos 20 centímetros de altura. Se le muestra sentada con el niño Jesús en brazos y vestida con tónicas blancas y mantos azules. La Virgen es venerada como la Negrita debido a que la madera de la imagen se ha oscurecido con el tiempo debido a la devoción y al humo de las velas encendidas por los fieles. La devoción a Nuestra Señora de Los Ángeles ha trascendido las fronteras de Costa Rica y su festividad también se celebra en otros países de América Latina y en comunidades costarricenses en el extranjero. Es un símbolo de fe, esperanza y protección para quienes la veneran y su santuario en Cartago es un lugar de encuentro espiritual y gracia para los peregrinos que buscan la intercesión y el consuelo de la Madre de Dios. Oremos Dios misericordioso y tierno, que en la dulce advocación de Nuestra Señora de Los Ángeles ha derramado abundantes gracias sobre el pueblo de Costa Rica, te rogamos humildemente que, por la intercesión de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, derrames tu bendición sobre todos los fieles que, con fe y devoción, acuden a tu santuario. Virgen María, Madre de Los Ángeles, te encomendamos nuestras alegrías y esperanzas, nuestras penas y dificultades. A ti acudimos como hijos necesitados de tu ternura y protección. Tú que has mostrado tu maternal cercanía a los corazones atribulados, acompaña nuestros pasos en este camino de fe. A ti, Madre Amamantísima, confiamos nuestros hogares y familias para que bajo tu cuidado maternal, reine la paz y la armonía. Ampara a los enfermos y desamparados, consuela a los afligidos y desconsolados. Toda Costa Rica y el resto de América te encomendamos, Nuestra Señora de Los Ángeles, para que, bajo tu manto bendito, encuentren unidad, justicia y fraternidad entre sus hijos e hijas. Intercede ante tu Hijo Jesucristo por nuestra nación, para que siga avanzando por el camino del bienestar y la prosperidad. Oh Madre Celestial, que en la humilde imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles, has mostrado tu presencia amorosa, te pedimos que guíes nuestros pasos y nos conduzcas hacia la plenitud de la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de Los Ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Los Ángeles, ruega por nosotros.